Música Forma parte de la preparatoria comunitaria José Martín Contamos con 33 años de experiencia formando estudiantes multifuncionales Ya que te especializas en las materias del tronco común y además contamos con taller de video Radio, teatro, biblioteca, danza Somos una comunidad de jóvenes que aportamos ideas y soluciones a los problemas de la sociedad Podemos expresarnos libremente, aprendemos a tomar nuestras decisiones y a defender nuestro territorio Al desarrollar un pensamiento analítico colaboramos a rescatar el tejido social Te ofrecemos colegiaturas y horarios accesibles que te permiten realizar otras actividades El pueblo cambia cuando cambias tú Música Música